Bueno, esto es una introducción fake. Sí, porque en realidad he acabado el evento, pero como si fuera al principio de todo el día. Como yo he venido tarde, pues no hemos podido hacer intro. ¿Cuál es el plan de hoy? Pues vamos a ir al primer evento, como es el Día Internacional del Skate, vamos a ir al primer evento, que es en picnic. En picnic, cuidado. Es que lo bueno es que este año casi todos los eventos están en picnic. Van a hacer uno de furtivo, luego van a hacer uno en el manual pad de PR Distribution, y luego van, se ha puesto como un módulo también, y van a hacer catch for tricks. Vale, sigue. Y luego de ahí, vamos a Magwa, y luego Downhill. Esa es la idea del día de hoy. Vale, empezamos el día. Y luego de ahí, vamos a hacer catch forging. Viene que recién o. Alemania ¡Adiós! ¡No! 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 ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De qué provincia? Mendoza. Hostia, yo no me he traído a Gorsi. 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 A ver, ¿qué te dijeron? Un pantaloncito. ¡Eh! ¡Eher! ¡Ah! ¡Qué haces! Lo que me daría, que no se arreglaba, me daría. Pensábamos que haya terminado y nos llevábamos a Macba y acababan de decir que hay otro vestir. Como dice Ulises, aquí se viene a calabular. Ulises ha llevado dinero, pantalones, así que venga. Después de trago, la bajas, o no, es en el que está haciendo esto. Dicen, no, pierda, pate, 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 pate. ¡Quiz el turismo es enorme aquí! ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal! 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 y si es el día del skate, ¿no tendríamos que ir patinando? No, no vamos patinando, pero vamos a hacer con downhill ¿no? Si sabía que estaba dando zapas, zapatillas Nike por los trucos en este borde Si sabía, venías, dime ya El tema es que hemos llegado y ya se ha estrabado por terminar, así que hemos grabado dos tiros ¿Hemos pedido grabar a alguien que se ha saltado las dos basuras? Si, si, ya grabé Y ya está, Alex está ahí en el downhill Joder No sé, a ver qué están haciendo por ahí estos Hola chiquillos, nos encontramos en un funicular dirigiéndonos a la parte superior de lo que vendría siendo el Tividao ¿Para? Mmm, lo veremos en el próximo capítulo No hombre, en este Ah bueno, en este Vamos a hacer un downhill, es nuestro primer downhill del Tividao con el Alex Vamos, pues hasta en la foto Vamos Vamos, venga, aquí vamos Tira, tira, tira Me encanta el Tividao Basti llegó segundo. ¿Segundo? ¿Yo primera? Por atrás, ¿no? No me quede. Flip. Vamos a hacer un flip y después vamos a dar un flip. Venga, Basti. Ellos están bajando ya. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Sí, ojalá hay un voucher que diga una tabla que nos den ahí un voucher, cositas, zapatillas, tablas, no sé. ¡Qué marido! No sabes. Un poroto a comparación de la peli que me viví. Cuéntale, ¿qué pasó? Corrí, yo corrí, yo volé. ¿Pero por qué? No, sí, claro, es que apareció la poli, explícalo bien. ¿Qué pasó? Nada, cuestión que estábamos en el downhill, tuve un kickflip, cuidado el rostro, tuve un kickflip y downhill. Hicimos el flip y bueno, empezamos el downhill. Empezaron a correr todos para acá. Para arriba. Y yo dije, uy, qué hago, corro. Nos metimos. Bueno, no sé qué hiciste vos. Yo me metí en un portal y me quedé sentado ahí escondido. Pues se va a ver más gorros. No hay mucha luz. ¡Joder, qué susto! Porque me iba a ir detrás. A las doce de la noche ya, ha pasado de todo hoy. Como Gochi vea este vídeo, que estás despierto a las doce de la noche en la calle. No, no, pero... Y pasando por más vacas. Bueno, porque es el GoSkipo en día especial. Se termina en diez minutos. Y no has hecho el truco del día, no sé. A lo mejor te toca ahora, ¿eh? El día es... No te pases. Y tienes cinco minutos, ¿eh? Espera, espera. Yo no sé cómo mis piernas han podido aguantar eso. A ver, el reloj. Mira. Descanso. A dormir. Bueno, no, espera. Quería explicar lo que nos ha pasado en el Downhill. Que tú no estabas. Hemos hecho el Downhill y luego hemos decidido seguir todos haciendo Downhill y nos ha parado la policía. Han venido como tres coches de policía y a cuatro o cinco personas se han puesto en multa. Y nos hemos ido corriendo, hemos escondido en un portal. Mariana se ha perdido por el bosque. Una misión. Está divertido. Sí, sí. Eso. A mimir. No. No.